racita pues aquí vamos miren con la remodelación del garage todavía ya hemos avanzado bastante bastante que hemos avanzado ahorita hay mucho cochinero pero este es parte del show así es que ahí la llevamos miren ya llevamos varios 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 pintado comparación del otro vídeo miren ahí la llevamos ahí va la cosa miren nomás se les voy mostrando va a quedar padre miren nomás ahí va la cosita raza allí sigue el proyectito del garage miren ahorita la puerta ya ves del garage está toda blanca pues ya la estoy empezando a pintar miren voy a pintar negra también y ahí la llevamos mi raza con este también proyectito del garage a ver cómo nos queda ya la última les diré qué es lo que voy a hacer aquí sale pues miren raza ya quedó allí la la puerta del garage pintada totalmente de negro miren ahorita vamos a empezar a pintar ahora sigue el piso miren cómo está ya le vamos a empezar a aplicar su pinturita a ver cómo queda a la y quede bien pero ahí va quedando racita bueno vamos a darle ahí va quedando mi racita miren ahí va la cosa miren chida y coquetona eh quien dijo que no se podía sin miedo al éxito raza a veces hay cositas que uno no se quiere aventar a hacer porque piensa que no puede uno y a veces también por flojera pero mira si tienes el tiempo y quieres ahí va quedando raza o miren les voy a enseñar la pintura que estoy usando miren es es esta es esta la pinturita miren este es el color y el número de color en esta hay gris del color que yo lo estoy pintando pero también hay este pero también hay este también hay naranja naranja y naranja de dos dos colores pensé que no me iba a llevar uno nomás pero no tuve que mandar por otro en mi garaje es para dos carros soltos prácticamente se va a llevar dos botecitos dos botecitos de esas eh pero pues ahí la llevamos racita este ya pues todavía falta bastante falta terminar de pintar eh todo el piso luego le voy a poner un brillo que es como cera bueno no es como cera es cera para proteger la pintura y dure un poquito más y pues ya después viene a amueblarlo y todo ese rollo y pues ya les enseñaré el punto el final así es que racita ya saben amor a darle miren racita y así quedó después de la pintura miren eh ahí está y ahora le voy a aventar la cera para que brille y esto es lo que adelantar miren ya hice estos esos cheos miren así quedaron todos bonitos miren ahí va el pasito ahorita lo que voy a hacer pues voy a pintar este referador de negro ya de este lado ya lo pinté miren ahí va quedando esta es la pintura que estoy usando miren listo pintarlo de negro también a ver como queda sale mi raza y pues ahí vamos avanzando pues raza ya estamos poniendo la cera miren ahí ahí la voy poniendo con el roll ese hoy les voy a mostrar que cera es miren es esta miren es esta cera la agarre por amazon ok va quedando ya le vamos llevando la mitad les voy a mostrar como quedó el refrigerador ya pintadito miren miren como quedó ya pintada ahí está miren chido y coquetón no quedó mal a ver que tanto dura sale pues bueno raza vamos a seguirle y a ver que sale ok racita pues se miren así va quedando mi garage para que se den una idea de todo lo que le he hecho miren miren ahí va quedando ya está el piso pintado ahorita mire para que no se vea todo para que no se vea todo eso que tengo de todas mis cosas de herramienta o que uso aquí para la casa o cosas alzadas de navidad todo ese rollo ahí puse eso pero ya cuando lo acomode van a ver que es la diferencia de verlo así y si les dicen miren ahí está esta mesa yo iba a comprar una mesa de estas este pero esta la encontré tirada y miren estaba horriblemente fea lo que hice fue pintarla a los colores que les digo para que entiendan el concepto del garage está pintado a a los colores de la harley davison que allá está mi design principal miren es es los colores este en realidad los colores de la harley es anaranjado como ven negro y allá está el techo si pueden ver blanco está pintado así para que entiendan el concepto de por qué hay si por qué lo pintó este tan tan colores tan fuertes pero en realidad son los colores de la harley que fue lo que ya está inspirado este garage en hacer un garage harley davison por eso si ven aquí pues hay algún design de motos miren obvio aquí está más todo esto ahí están mis motos que voy apenas coleccionando miren eh acá también me gusta esta es la troca de mis sueños miren algún día eh recuerden que nada es imposible miren y este es otro de mis sueños en algún futuro un Peter Vilma racita y pues si como les digo está la mamalona miren que no raja ya tengo rato que no la uso miren y en realidad les digo el garage está inspirado en este en lo que viene siendo los colores de la harley davison están todos mis cascos miren está esas luces luces esas luces azules apenas las estoy poniendo todavía no termino todavía faltan todos aquellos palos miren pero ahí va quedando aquí como ven ahí está el bar que estoy armando miren todavía falta mucho ahí está el varecito y pues ahí va quedando miren ahí se acuerdan del refrigerador que pinté de negro ahorita y pues ahí ahí va mi raza ahí va poco a poquito ya les digo ya voy a bajar las cortinas en el próximo video que les voy a no no próximo video perdón ahorita les voy a bajar las cortinas para que vean como queda ya con las cortinas ya bien puestas ese abanico lo compré en Hondipo miren buenísimo se los recomiendo miren el motorzón que trae está carito está en 220 pero igual y luego el abanico lo que me gusta que es rotativo no no se queda en un así estático en un solo lugar pero voy a tener que meter otro porque como quiera el calor si está fuerte ya ahorita ese tapete lo voy a quitar y voy a poner un tapete muy bonito que me va a llegar que ya encargué que es de Harley Davidson pero ya que llegue se los voy a enseñar muy muy bonito así es que mi raza pues ahí les dejo esto y pues miren todavía falta pero ahí va los bancos faltan muchas cosas pero poco a poquito ahí estaba peor ahí van a ver el video como estaba pero bueno mi raza ahí estamos pues así quedó mi garage mi gente miren ya terminadito miren créanme lo que no fue fácil llevé mucho tiempo aquí mucho mucho tiempo miren ahí están mis cascos los de mis motos ahí les busqué ese espacio como les dije miren así quedó la puerta cuando la pinté así quedó estos anaqueles estos anaqueles pues es madera pintada muy barata por cierto miren nada que ver nada que ver con lo que a mí iba a salir si lo quería chirroquear o sea una cosa bien no digo que no verdad hacen cosas bien o sea pero pues también lo bueno también siempre cuesta entonces a la última yo me decidí mejor a yo mismo ahí a yo mismo a regalo todo fue pintado todo fue pintado con puro spray todo lo pinté con puro spray bueno miento lo anaranjado todo esto anaranjado si lo pinté con brocha pero el anaranjado es un dolor de cabeza para pintar el anaranjado ¿por qué? ¿por qué? este pues no la primera capa queda no la primera capa queda tienes que darle como tus dos tres capas miren y así hice mi bar ahí está mi bar miren le falta rellenarlo más de botellas voy a almacenar todo lo que voy con carta de bebida para tener allí listas y refrigerador miren ahí está aquí está mi mesita la mesita si se va a quedar pero como lo que esto es zapete todas esas sillas son provisionalmente todas esas sillas son provisionales no es que se va a quedar allí pero pues como les digo todo eso cuesta eso si quiero comprar un juego de mesas buenas y anda como en 600 700 pesos entonces miren todas mis luces que puse azules allí ahí falta todavía voy a poner otras dos dos líneas que ya me llegaron miren ya me llegaron estas son las que yo encargo miren estas son las que yo encargo por amazon las encargué poco a poco porque la verdad pues si están caras están a 22 cada cada cajita 22 entonces pues por eso las encargué miren el piso y ahí es donde les decía como tapé toda mi herramienta que yo ocupo para lo que pues aquí de la casa ya saben ahí todo eso lo rellené de puras cortinas de esta parte de aquí aquí donde va allí va a ir una televisión grande de unas 70 pulgadas que quiero colgar allí este pero eso lo voy a hacer en esta parte de aquí esta moto la voy a sacar para allá para el porche y aquí en esta parte de aquí en realidad es para para una mesa de billar una mesa de billar ahí están los banquitos entonces esta parte esta parte de aquí va a ir para una mesa de billar esta moto esta moto la voy a poner más va a ir más allá esta si se va a quedar aquí y la voy a poner más allá para que quede más entradita ¿me entienden? y todo eso al rato va a ir rellenado tal vez estaba pensando en poner un mini split aire acondicionado o o unos dos de ventana que sería uno allá y otro aquí este para que se mantenga más fresco pero pues bueno eso después pero pues así quedó mi gente así quedó mi garage al pasito lo arreglé miren les doy la última vista al pasito lo arreglé pero ahí quedó poco a poquito porque no lo hice todo de un solo fue todo poco a poco yo creo que el proyecto de este garage si me llevó unos cuatro meses miren este tapete también lo voy a lo voy a cambiar a a Harley Davidson como les digo el garage está inspirado en lo que viene siendo los colores de Harley Davidson eso fue mi inspiración de este garage y pues sinceramente yo no me lo esperaba así me gustó como quedó mi raza me gustó bastante así que pues bueno ojalá y pues les haya gustado y se se inspiren a arreglar su garage si ustedes quieren o sea así como yo lo hice poco a poco pues no me salió mucha plata si lo hubiera arreglado como como hubiera sido bien con chiro pintado unos 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 anaqueles mejor este el piso el piso con este material spot chic parece que diame spot chic pues hubiera salido mucho más caro pero pues si se quieren ahorrar una plata hay como ven ustedes pues pues si vale la pena así es que mi raza pues ahí les dejo ya sinceramente pues nomás falta el día que ponga la mesa de villara y les hago un videito como queda y en el día que ponga la plasma pues hay como queda mientras hay con esa me la estoy rifando y créanme lo que está buena ya iba para la basura pero ahí me la estoy rifando con esa así es que mi raza pues ni más ni menos gracias por acompañarme sigan viendo mis videos denle like compartan y pues ahí para el pasito vamos creciendo a mí lo que me gusta es hacer videos y para ustedes ahí si les sirve de algo lo que yo hago ojalá y si no pues igual está bien así es que mi raza pues ni más ni menos ahí allá aquí dejo terminado el proyecto de mi garage ahorita viene el proyecto de otra camioneta que ahí les voy a ir enseñando cómo va a quedar y pues bueno ahí estamos mi raza pues cuídense mucho chau 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 chau